¿Cómo cambió Irma Lidia con el tiempo, no? Este es un video del 2015, el cuerpo es un cuerpo claro que sí, mucho más joven, el rostro, el cuerpo no era tan voluptuosa, incluso la cara es aniñada, por supuesto la nariz es diferente, pero se ve que ya tenía algún primer arreglo estético, la ceja es más gruesa, pero después la vemos como en una fiesta mexicana, dos años después ya es totalmente un cuerpo de mujer, mucho más voluptuosa, vean como los senos son mucho más grandes, la cadera como se mueve, el lenguaje corporal de ella e incluso se muestra más altiva, la ceja mucho más delgada, el tono de la voz ha cambiado, la seguridad con la que entra a un escenario es distinta, pero claro, se ve muchísimo más grande, ¿no? De ninguna manera parece una jovencita de 14, 16, 18, 20 años, las caderas tan prominentes, el busto tan prominente, y este es un video de su última aparición.